¡Cante el aplauso! ¡Fuerte para ella! Suéltela maestro, y quiero verlos bailar, a ver, estamos de alegría Para todos esos corazones, ¿verdad? Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar De este amor ya nada espero, ni valor para olvidar De este amor ya nada espero, ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Y que suene el requinto Libre queda tu camino, otro amor tú encontrarás Libre queda tu camino, otro amor tú encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y seguimos Y seguimos bailando Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Pobrecito mi guambrito Pobrecito mi guambrito, que hará, que hará Sentadito en la playa, solito está Pobrecito mi guambrito, que hará, que hará Sentadito en la playa, solito está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Y como le están gozando aquí en Buena Vista Saluditos a Gonzalo Pizarro Saluditos a Gonzalo Pizarro Pobrecito mi guambrito, que hará, que hará Sentadito en la playa, solito está Pobrecito mi guambrito, que hará, que hará Sentadito en la playa, solito está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Muchas gracias